Ya, no tengo más, ¿Estás listo? Ok. Este es Waldo y estoy pintando la casa. Aquí estoy yo. The way it works es... Aquí acabo de hacer, aquí digo. ¿Ves aquí? Acá arriba. Aquí. Look at the linea que hice aquí. Y estoy haciendo con el mechanical edge aquí, recortando. Ahí está. Entonces no se utiliza mucha pintura más que esto, así. Y estoy recortando el linea. Perfecta linea. ¿Ves? Ya está todo el día. Lo que puede hacer es primero recortar todo, todo esto. Recortar, recortar. Como aquí abajo recorte. ¿Tienes ahí? Perfecto. So this is Waldo. Sígueme aquí. Ok. Ok. Y luego voy a ir acá aquí. En vivo, en directo. Ok, más más. Aquí está. Y así. Este es el mejor sistema para recortar, eh. Perfect line. Perfect line. Perfect line. Así es. Así de fácil. Let me see... Aquí estoy yo recortando. Entonces, lo que estoy haciendo es... Aquí está la línea. Que no me digan, que no me cuenten. Perfect line. Perfect line, señores. Y aquí andamos en Friega. Estoy recortando. Obviamente, este es Waldo. Gracias. Gracias por ver este video. Y aquí andamos en Friega. Estoy diciendo historia. Gracias. Bye. Bye bye. koska Comunicación